Quiero gritar, latino soy Desangrándome en mil guerras Rombando cadenas de opresión Tu nombre no eres quien es hoy Escúchame, latino atenta Nacemos hijos del sol Frotando sobre nuestra tierra Somos frutos que viven Esa verdad, latino soy Más que gritar no me llena Si una ignorante inquisición Fue la conquista en su visión La venganencia fue ajena Yo nunca ignoro el valor De sentirse libre 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 De sentirse libre De sentirse libre De sentirse libre